Hola, buenas tardes, me voy a presentar a mí misma, yo soy Margarita Parilla y voy a moderar esta media hora que vamos a dedicar en estas jornadas para hablar sobre lucha política en la era digital, para lo cual contamos con la presencia de Caixa Trella, que quizá muchos de vosotros o vosotras ya vais pidiendo su trabajo en La Marea o en el Stato, donde publica habitualmente, o quizá incluso hayáis leído su último libro, El Despertar del Sueño Tecnológico, y bueno, tengo entendido que estás preparando uno nuevo, que le estás dando vuelta en el tema de la política en la digital, que lo tienes pensado publicar quizá año que viene, así que creo que, bueno, lo que vamos a tratar viene con María Ollero en estas jornadas de El Despertar, en las que vino conductor es la democracia, las tecnologías y la justicia global, así que y así más, pues, quedo con las brechas abiertas. A ver, acá, a ver, perdón. A ver, perdón. A ver, Chay León, a El Despertar. Buenas tardes. En primer lugar, gracias. No sé qué deciros, porque en el que seguimos ya la derecha política, con María Padilla ha dado, o sea, todos los dos días hace poco, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a, quizá, estar claro, un poquito abstracto, en el que luego confío que en las preguntas podamos avanzar a la parte más práctica, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta de cómo se va a vivir en el capitalismo, lo primero que tenemos que entender es cuál es la fuente principal de legitimación del capitalismo, y también cómo utilizar las tecnologías para transformar nuestra subjetividad, ¿no? Que es algo que está aquí en el proyecto Decidir, o incluso para cambiar las identidades de la manera en la que la gente se construye como sujetos políticos, ¿no? Y para mí es evidente que la subjetividad social que nos ha otorgado de manera histórica el marquialismo, en este concreto el marx, o el marxismo, no nos permite entender algunos sujetos o políticos revolucionarios en la edad actual. Para mí, la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Es la primera vez en la pandemia en que el número de hambrientos crece durante las décadas, desde 150 a 378. El informe, por esa reciente, dice que había 11 millones de personas que viven en exclusión social y que cerca de 3 millones lo hacen en pobreza severa, que esto es más que en 2018, que la pandemia se ha pisado a la desigualdad y te dejaba 6 millones de personas en pobreza severa y no vemos en las calles luchas revolucionarias, no vemos que un descenso en las condiciones materiales de las personas se le ha desembocado en revoluciones, ¿no? Entonces, resulta evidente pensar que más que estar en un momento político revolucionario, como decían antes las compañeras del sindicato, estamos totalmente en lo contrario. En la derecha está ganando fuerza, en Francia se presenta contra Macron, en el resto del Estado está ganando fuerza, en el resto de Europa lo está haciendo. Y creo que las redes sociales, creo que la tecnología es un lugar idóneo para observar estas transformaciones. Hemos visto que una vez que se ha caído la ola de indignación y de agitación, las redes sociales, más que para amplificar mensajes revolucionarios, mensajes revolucionarios, han servido precisamente para reformar, reforzar el paradigma, el paradigma neoconservador, incluso en algunos casos, en algunos que hemos visto hoy, y que las tecnologías no se han permitido medrar más que reducirse. Estas tecnologías, que cuando hablamos de tecnologías, no hablamos de tecnologías, tal vez sea, hablamos de tecnologías y de innovaciones privadas que están en manos de Google y Facebook, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar en la manera en que tenemos las tecnologías, o en este caso, las plataformas digitales. Y creo que habría que verlo en un paradigma distinto-temporacista, donde todo el trabajo es inmaterial, como las corrientes de que todo el trabajo es inmaterial, hay producción o hay consumo. Como Mackenzie, Ward, que después dirá que también hay una parte que es comunista, que significa sociabilidad, ¿no? Pero creo que hemos de entender bien el capitalismo para no confundirnos, y creo que estamos en una fase distinta al capitalismo, porque de lo contrario vamos a legitimar la agenda de la derecha, que dice que estamos en un momento peor del capitalismo, del feudalismo, y nos van a proponer volver a un capitalismo anterior. Entonces tenemos que adelantarnos en ese movimiento político y entenderlo bien. Y creo que si te fijas en el funcionamiento de las redes sociales, o si te fijas en el movimiento orgánico de las tecnologías digitales, se basen en dar soluciones digitales a problemas anteriores. Problemas que además había traído el neoliberalismo. Si hablamos de la resolución, es muy claro. El neoliberalismo trajo un aumento del individualismo enorme. Y las redes sociales, como su propio nombre invitan, vienen a solucionar ese problema. Es como si fuera la solución de la famosa frase del tacho de la sociedad, quién es esa persona. Y vemos que esas soluciones no solo no solucionan nada, sino que generan muchos más problemas. Lo podemos ver en la adicción que tenemos en las redes sociales. Lo podemos ver en el caso de las plataformas como Uber, que más que descongestionar las ciudades, las congestionan más. En el caso del Airbnb, que en lugar de dar alquileres justos, precarizan y certifican más las ciudades. Estas soluciones digitales al neoliberalismo, al capitalismo financiero, crean más problemas y crean más disfunciones. Entonces, creo que tenemos que ver, como decía, cuál es el atractivo político del capitalismo, la fuente de la efectividad. Y vemos que no hay nada económico, no está hasta la económica triste, como nos diría cualquier interpretación marxista. Más bien, podríamos verlo en otro término, podríamos ver las tecnologías como una especie de expresión cultural del capitalismo. Y vemos que las tecnologías no solo sirven para, esto ya ha quedado el manifiesto de la pandemia, para ver cómo los mercados se expanden cada vez hacia áreas más fuertes de la vida, sino para algo más profundo. Y si el meme es una batalla política, ver cómo ese meme, ese mensaje, cada vez queda más subsumido en las redes sociales. Esto lo podemos ver en la manera clara en la manera en que utilizan nuestros datos. Es decir, del mismo modo en que utilizamos las plataformas digitales, en muchos casos, para llevar a cabo proclama radicales y proclamas antifistémicas, vemos que en muchos casos en caso el resultado puede ser distinto. Es decir, conseguimos grandes dosis de altificación, pero conseguimos pocos resultados palpables o pocos cambios materiales, si querríamos con este discurso, palpables. Entonces creo que tenemos que entender un capitalismo, y esto lo ha explicado de manera reciente el señor Morobo, como un mecanismo que, junto a las lógicas neoliberales, la clara y el fundamento es que el neoliberalismo permite institucionalizarlo nuevo. Permite absorber nuestra creatividad y canalizarla hacia el mercado. Cuando hacemos un meme, cuando estamos sin Twitter, cuando estamos en las redes sociales, esto se ve de manera nos queda. Toda nuestra creatividad, toda nuestra inteligencia revolucionaria, todo nuestro conocimiento colectivo se subsume a estas empresas. Y lo vemos cuando hablamos de qué es lo nuevo, ¿no? Cuando queremos encontrar a nuevas amigas, ¿dónde vamos? Vamos a Facebook. Nuevas parejas, nuevos líderes, vamos a Tinder. Cuando queremos encontrar nuevos pisos, vamos en la lista. Cuando queremos encontrar nuevos coches, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a empezar. Y a este respecto, se publicaba un trabajo recientemente que... Bueno, que Bill y sus colegas en la revista que dice que las firmas Big Mike convierten a los usuarios y la participación de los usuarios, la creatividad de los usuarios, en activos económicos a través de la medición del desempeño, la gobernanza y la valoración de las métricas de los usuarios, el número de usuarios, la participación de los usuarios, en lugar, en lugar de extender los derechos de propiedad y el control de los datos personales. El C no es tanto la propiedad en términos marxistas, sino lo que consigue en utilizar la idea de la acción de los usuarios, lo que es la creatividad, el talento, el binegno, otras categorías, y así es donde voy yo a la filosofía, no están producidas en el paradigma del trabajo, ¿no? Y... Y voy a poner el ejemplo de los literatos, que creo que son quienes a lo mejor lo vieron y les quiero poner como ejemplo para... para reivindicar lo que para mí es la relación política más radical de este tiempo, ¿no? Y tengo que gritar para que... y es una relación entre artistas intelectuales y desarrolladores y desarrolladoras científicos de datos, gente que ojalá estuvieran aquí sentados debatiendo con nosotros, ¿no? Y es curioso porque... En la red a mí y William Morris decían algo central en el trabajo de Marx, ¿no? Decían que la utopía no podía estar presente en el trabajo alineada, ¿no? En el trabajo como forma de alienación, ¿no? Y que no podíamos pensar en la relación de Marx como una mera cuestión productiva. Y ellos lo que nos decían, principalmente, es que harían los tan partes. Una era una parte de las necesidades. Esta es la parte donde nosotros realmente nos desarrollamos materialmente porque necesitamos comer, necesitamos dinero para comer. Y otra era la parte de las libertades. Y la parte de las libertades era donde estaba todo el término cultural, en el tema que no es de arte artístico. Y donde estaban todas las cuestiones que no quedan veces producidas en el marzo del trabajo. Entonces, no podemos hablar como del trabajo, de la propiedad de lo que serían medios de producción, como el único terreno para vencer en la batalla política. De lo contrario acabaremos viendo la política como una forma donde la única capacidad revolucionaria que tenemos es llegar al Estado y una vez con el Estado seguir dando desde aquí la batalla o seguiremos perdiendo el tiempo creyendo que la única fuente de la manera revolucionaria por excelencia de ganar este debate es, bueno, vamos a poner un poquito de planificación algorítmica y de este modo podremos oponernos al mercado. Creo que esto es, creo que tenemos que examinar esta posición para saber cómo luchar, ¿no? Y creo que tenemos que ir más allá. Y creo que el trabajo, y esto es una cosa que estaba en él, pero que también estaba más en sus primeros tiempos, no es sólo un medio para satisfactor las necesidades materiales, en él es una actividad de autodesarrollo y de autorganización y para mí esto es importante porque este proceso no sólo está presente en el trabajo, sino también en otras formas de actividad práctica. Su máximo desarrollo, como decía, está en la creación artística, en la creación intelectual, en la creación cultural. Y esta es la forma, esta es la forma más productiva. En mí eso es, y analizar esto de manera alternativa al mercado, como dice Mora González en este caso, para mí es el terreno de batalla. Y para mí es el terreno de batalla porque los neoliberales son impedidos. Y podemos decir, no, no vamos a leer a los neoliberales y no vamos a opinar sobre los neoliberales porque son de enemigos. Pues claro, el terreno de batalla es muy incómodo, pero no nos permite tener una cuestión política. Y si miramos a los neoliberales y si veamos algo que ocurrió en Madrid, que aquí queda muy ojo, pero el marco del liberalismo o comunismo, sentó los genios de debate y consiguió poner la idea de la libertad, una idea de la libertad en la que lo único que podemos hacer con nuestro tiempo libre es recuperarnos tomando cañas o preparándonos para el trabajo. Es decir, accediendo al mercado, ¿no? Y la única visión que tiene del ser humano es un consumo puramente animal donde nos llevan a ese consumo impulsos del deseo inmediato, gratuitos, sin ninguna capacidad de mirar a largo plazo, ¿no? Y creo que este proyecto tiene muchos límites. Y tiene límites que son claramente visibles. Y son claramente visibles debido a que las tecnologías digitales, la relación que hemos tenido desde la aparición de hace una década, no están permitiendo entender, no están permitiendo documentar cosas, ver fuertes lo que había que no estaban presentes, ¿no? Y creo que es evidente ver que el sistema en el que vivimos, que es el capitalismo, no produce grandes oportunidades para la resta de nosotras. O sea, no es que se haya roto el docla de la meritografía, no es que se haya roto el pacto sexual por vista, no es que se haya roto el contacto social por vista. O sea, el capitalismo no puede, no tiene la capacidad de que las personas se desarrollen como tal, como humanos que se relacionen con la naturaleza, y no la tiene básicamente porque la única forma que tiene el institucionalizado, lo que comentábamos antes, que es el territorio de la libertad, es el territorio del mercado. Y la única forma que tenemos eso que la tenemos en la actualidad son dos. Tú tienes una idea, tú la quieres llevar a la autrástica, la quieres centralizar, la quieres compartir y tienes que acceder a un mercado de valores. Tienes que ir a pedir a un fondo de capital de riesgo, tienes que ir a hacer un speech, decirle lo guay que es tu startup, lo bien que está. Ahí digo a todos los startups que se están creando en Barcelona, que tienen ese discurso neoliberal, se crea en Barcelona, Globo, que no es especialista, y todo eso a través del mercado. La otra opción de canalizar la creatividad, que es lo que Google evidentemente creaba, es apoyar a sus usuarios, no se conecta con la charla anterior, para que tomen emisiones verdes y viendo rutas que consumen menos, con el Hotsky claro, estarán siendo los usuarios perfectos y estarán siendo los usuarios bíblicos para el capitalismo. O como los fondos de inversión nos proponen, ¿no? Piquen un poquito de ahorro, invierto los fondos de inversión más fósiles, como antes, sin los fondos de inversión verdes. Entonces, de ese modo, sumo los objetos virales del capitalismo. Y yo creo que tenemos que pensar alternativas, y tenemos que pensar en formas de canalizar esa creatividad de manera distinta a las lógicas del mercado, ¿no? Y la pregunta es, si el código es materia, aunque esté hecho de cuerpos, como usted decía esta mañana, ¿cómo puede servir para adentrarse en actividades humanas que sean mucho más profundas que las que nos permiten el mero paradigma del trabajo y de la producción? Como comunicarnos entre nosotras y así generar recursos, generar, en este caso, pueden ser datos, pero hacen parte de los datos, que nos permitan reproducirnos de una manera natural y sostenible sin que tengamos que recurrir a la última innovación de Apple, ¿no? Y si tenemos la habilidad y el talento y la creatividad de observar, de aprender, de recibir feedback, que es lo que hace Facebook, que se roba el feedback y lo convierte en datos para la publicidad. Si tenemos la capacidad de enseñar nuevas técnicas, de inventar nuevas técnicas, de adaptarnos a la situación que ha creado el financiamiento global, ¿por qué tenemos que confiar en la solución que nos dé Google al cambio climático? Porque la solución que nos da Google al cambio climático está muy bien. Pero luego ves que Google está dopando, Google BigMind está dopando a una, a una, a Microsoft, a una de las fábricas que tiene aquí. Vemos que Amazon, vemos que Microsoft, están colaborando con las tecnologías del planeta y que esa solución al cambio climático no va a pasar por ahí, ¿no? Porque si ya acabo para poder entrar en las preguntas, ¿no? Porque la creación artística, por el contrario, es una actividad permanentemente libre. Y no está el servicio de las necesidades materiales como tal. Y creo que su producto no está meramente orientada al consumo. O sea, y no. Tenemos que crecer en ese tipo de actividades, en ese tipo de actividades que nos permitan no satisfacer ninguna función económica como tal y que sus objetivos sean económicos y no estéticos, pero que sean higiene en sí mismo, ¿no? Y creo que, siendo personas libres, creo que esta cosa que voy a decir es fundamental. Trabajando con programadoras intelectuales, sociólogos, economistas, artistas, pero sobre todo con programadores. Es decir, el ángel de la guardia, la religión católica es una figura muy buena, pero no sé por qué la mayoría de nosotros no podemos trabajar en nuestro día a día con programadores, que es lo que nos falta. Porque hay muchísimas cosas que para mí son libres, que si yo las compartía, por ejemplo, de vosotros, cosas que al día de mi en mi día a día ser más productivo y más eficiente, sino generar soluciones a los problemas que me encuentro en mi día a día para tener una experiencia mucho más libre, mucho más artística, fuera de mi trabajo. Y no el reducir las horas de trabajo, sino que mi trabajo sirva para compartir ese conocimiento, compartir esas soluciones, que se puedan visualizar en formas políticas, culturales, sociales, que vayan más allá del mercado. Y si encontramos esa forma de institucionalizar y la actividad, creo que esa puede ser la base para tener unas economías distintas, donde ni el mercado, ni el Estado, ni el bonócrata del Estado, tenga una capacidad suficiente. Y creo, de verdad y sinceramente, que decidir es una primera forma de decir que esto es posible y que no son necesarios tantos recursos para que amiguináis una utopía distinta. Bueno, pues... Bueno, ya nos has avisado de que iba a ser abstracto y me has cumplido la expectativa. Entonces, yo, mientras en la sala podéis elaborar alguna pregunta interdiscible, voy a dar dos minutos y voy a hacer yo dos, ¿vale? Que no son preguntas, son como una recopilación, ¿no? Nos ha quedado muy claro que Carlos Marx, en tu propuesta ya veis un referente. ¿Tenemos referentes? ¿Otro referentes? ¿A quién deberíamos leer? ¿O qué pensamiento podríamos seguir? ¿Tenemos esas figuras? Ahora, digamos que sería la avanzadilla de este enfoque que propones. Sí, bueno, yo he quitado, que para mí no habrás... ¿Se oye? No. ¿Se oye? Bueno, digo que Carlos Marx no son presente, creo que Carlos Marx tiene teorías muy claras como a la hora de pensar el capitalismo, pues claro que Marx nos dice que hay competencias, siempre hay competencia entre grandes capitales, y esa idea de que son monopolios, Google y Facebook son monopolios, que no hay competencia entre ellos, es falsa, hay una competencia enorme, entre grandes capitales, es tan más y para mí no es válido. Pero sí que es cierto que, si vas al repensamiento de esa posición, es que el pensamiento que ha hecho Marx está desde novelistas, es un repensamiento que está en Marx, que está en Lucas, que está en Marcuse, pero que la persona que mejor lo ve en este momento actual es que no hay competencias, pero creo que más allá de referentes intelectuales, creo que lo que falta ahora realmente es más que referencias y más que tener la capacidad de pensar de manera colectiva con artistas y con desarrolladores, o sea, que tienen esa capacidad de inventar marcos y formas de entender un presente distinto, con lo que se recompa, y tienen la capacidad de imaginar, que es algo que muchas veces nos falta, y los programadores y las programadas y los científicos de datos y las personas que están trabajando en este proceso y que tienen esa inteligencia, que utiliza, tienen la capacidad para llevarlo a la práctica, y creo que tiene que haber una conversación constante entre ambas que ya está. Esta charla brilla por su ausencia. En la mayoría de festivales, donde son las que nos encontramos, que se han protagonizado por burocratas o por salud intelectuales. Vale, creo que aquí hay manos. Una mano. Hola, muchas gracias por tu plática. Ha sido muy interesante. Yo encuentro faltar en estos referentes, en esta atelación a la imaginación, pues no tanto referentes elitistas, ¿no? Hablas de programadores, hablas de artistas, de figuras, referentes, todos ellos masculinos occidentales, ¿no? O sea, es una provocación mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la gente común? ¿Qué pasa con la guerra? Estamos en un capitalismo que desde aquí es un capitalismo de datos, pero en muchos territorios del planeta es directamente un capitalismo de exterminio, digamos, donde, digamos, el cuerpo, la piel está en juego, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los cuidados? Con esos saberes que están en otro lugar, que no necesariamente, digamos, se pueden construir en teoría, ¿no? Es una provocación para ver si te abres para que nos reflexionemos juntos, ¿no? Hacia, precisamente, ¿verdad? Hacia nuevos imaginarios. Sí, o sea, para mí, o sea, hay pocas ofrecias, hay pocas artistas, hay pocas... O sea, para mí es evidente. O sea, tú vas a un ejemplo muy claro de aquí, grandísima artista con voz enorme y veo resalida. ¿Cuántas personas hay en Barcelona o en Cataluña que tengan una voz o sean tan buenos artistas como ella? De seguro que los hay por decenas y por cientos. Sólo que el mecanismo para ver cuál es cuál artista prima es el mercado. Entonces, sólo puede ganar una, una persona. El resto de soluciones quedan sin desarrollar. Lo que yo digo es que el capitalismo no permite desarrollar el resto de soluciones que son frígiles más que acceder a los mercados. Y ahí no ganan todas. Entonces, no permite dar oportunidades para todo esto. Y ahí ponías otra, otra. Y eso volvió a la primera pregunta. Y eso está mal, por ejemplo. Pero, respondiendo a la segunda, es evidentemente que el objetivo natural del ser humano en este aspecto es interactuar con la naturaleza de manera en que se pueda autorreproducir y de manera en que sea sostenible. El enfoque actual no lo es. Y para mí, todos los enfoques, tanto de coloniales como feministas, como basados en los cuidados y basados en lo que optimizar, las formas en que nos cuidamos de manera en que nos compitamos y nos extendemos, no es sólo que sea una solución, sino que es una idea principal. Y hasta que te pego 20 minutos, como un momento para estudiarlo, pero sin compartir estos saberes. Pero para compartir esos saberes, primero tenemos que reconstruir esos saberes y ver de qué manera podemos luchar otras batallas. Aquí, que no tienen que ver con la tecnología. O sea, para mí la tecnología, y solo es una palanca para desencadenar otra serie de luchas. Y la imagen en que nos cuidamos como sociedad, y cómo lo hemos hecho, y cómo repartimos el trabajo, que en este caso es de cuidados y que es más inmaterial, es que es inmaterial todos los días. Es fundamental. Sí. Bueno, yo no tengo muy claro si he acabado de entender bien del todo muchas de las cosas que han dicho, pero creo que apuntabas para mí a las cosas que son interesantes. Una es la necesidad de pensar en escenarios postcapitalistas, escenarios de futuro postcapitalistas, y a partir de aquí la construcción de las temáticas, entiendo que estás hablando también como desde la hora, en eso que es de cómo usar el código también para trabajar más allá del mercado. Y un poco la línea de la pregunta anterior, a mí me surgieron, bueno, me surgieron un montón de dudas, pero las has picado más en concreto. Una era justamente eso, o sea, cómo podemos incorporar la pregunta de que hay que pensar actividades que salgan de la actividad económica y demás con una mirada hacia el sur global, y con una mirada colonial, y con una mirada que incorpore las desigualdades. Y dos, efectivamente, lo que apuntabas tú ahora también, de cómo podemos construir alternativas, o sea, cómo la tecnología nos puede ayudar a construir alternativas postcapitalistas desde la hora. O sea, yo soy muy fan del Decidin, pero el Decidin es un ejemplo pequeñito que creo que tiene también un contexto como muy concreto. Y hay una parte en la que, o sea, en la que justamente le falta esa escalabilidad, no como proyecto, pero sí como propuesta política, por decirlo de alguna manera. Antes de responderte, quiero decir que para hablar del tema de cuidados y para hablar del tema de feminismo, tú no te pones la solución a esa porque soy un hombre, quiero decir, o sea, para que esto llegara a una solución necesitaríamos tener un foro más ágil donde pudiéramos compartir, o sea, yo no puedo tratar ni aquí ni desde la corra y decir, voy a dar una solución a este problema, ¿no? O sea, no se ha intentado entre preguntas. Y para responder a la pregunta es una solución práctica como el Decidin, siguiendo la lógica del Decidin y siguiendo la lógica del Decidin y siguiendo la lógica del Sur Global, porque estas ideas empiezan en los 80 en Chile con Allende, hay un golpe de estado que acaba con ellos, ¿no es lo que conocéis del proyecto Zilexin? Hay, entiendes, el Decidin, el proyecto Zilexin, el proyecto 5, es el proyecto de Allende para tener un país completamente planificado de manera georéptica y esas experiencias se extraen, se pasan de Chile, se van a Venezuela, se van a Cuba. Pues hay en el sur global, hay más imaginación política para pensar más soberanía fiscal que todo Occidente. Eso, y quiero hacer una analogía de eso y pensarlo sería clave. Y creo que una de las lecciones clave que nos llegan de ese pensamiento es pensar el Estado o pensar las instituciones, el Decidin no es un pequeño ejemplo, de una manera distinta a la que las hemos pensado ahora. Es que es evidente que cuando queremos que nos volucione un problema, abrimos la App Store o la Google Play y decimos, me voy a descargar una aplicación que muchos paquetes yo te pago y que además tengo que pagar mensualmente por ese servicio, vemos que lo que estamos haciendo es tener libertad y tener creatividad siempre accediendo al mercado. Entonces, no se me ocurre por qué las instituciones, llama al Estado o llámalo como quieras, no operan de una manera similar a como opera un sistema operativo, donde tú tengas las capacidades del Estado, de ver cuáles son las soluciones a los problemas que están emergiendo o cuáles son los servicios, o en este caso, las estantas, abriendo claro la estructura tecnológica, en lugar de dejar que todas las organizaciones accedan a la nube de otras empresas porque esas plataformas tecnológicas no están distribuidas, no tenemos ese poder computacional, ese poder tecnológico, no están los barrios, no están las operaciones de la sociedad civil, no está a nivel local, no se permite. Entonces, cuando tú tienes un modelo así y tú puedes escalar soluciones que triunfan en este barrio, puedes aplicarlas al resto del Estado, y ahí podemos hablar cien veces de qué entendemos por Estado, qué entendemos portación, etcétera. La idea esa de escalar las opciones, una startup escala y con un código accede a todas las ciudades del mundo, eso es robo, con unos gastos enormes, y así puede ser lo mismo, pero tenemos que entender quién escala qué y en base a qué criterios. ¿Escala porque es rentable? ¿Escala porque es capaz de extraer datos? ¿Escala porque las soluciones a los programas existentes en este barrio embaracal? ¿Escala porque se diseñan soluciones que ahora están sin desarrolladas porque el mercado impide que las desarrollemos? ¿Ve cómo podemos establecer instituciones que permitan institucionalizarlas? Ya que te os he comentado, pero, por ejemplo, me sacas, está utilizando un código abierto para montar una plataforma de reparto que estaba diseñada en Francia. Entonces, decidí un cliente tener esa idea de cómo utilizamos el código abierto para escalar, para colectivizar ese tipo de soluciones a los programas existentes, y para mí eso es práctico. ¿Había una otra? No, es muy difícil. Vale, muy rápido. Son tres cositas. Uno, Marx, sí que mola. Dos, Bachelorette ha sido declarada la capital del humanismo tecnológico. No sé qué opinión te cita a esto, si te has generado alguna idea. Y tres, ¿de qué manera las naciones sin Estado, como Euskal Herria o Cataluña, pueden caminar hacia la soberanía digital y cultiva? Así. Y me queda un minuto, ¿dónde? Sí, sí. Humanismo tecnológico, bueno, mola, es que claro que mola, pero hay que pensarlo, como su gente. Dos, humanismo tecnológico. Para mí es, como hay gente que es muy cercana aquí, como Antonio, es una forma de humanizar el capitalismo. Este discurso sólo trata de darle un rostro amable al capitalismo y tratar de absorber el movimiento fuerte que hubo en Bachelora y en Cataluña durante los últimos tiempos, que es lo que hace, bueno, de fin de atrás, pero se trata de coger esas proclamas de democratización. Lo contaba Misharnao. Trata de coger esas ideas de democratización y llevarlas hacia el mercado y llevarlas hacia las finanzas. Y tres, ¿cómo podemos avanzar hacia la soberanía digital en Cataluña o en Cataluña? Pues bueno, primero, entendiendo que no sólo son Cataluña y Cataluña, hay que salir tres lugares en el Estado, que hay otras regiones en Europa, y que igual hay que salir un poco del barco nacionalista y tener en cuenta de que un código abierto va más allá de los límites que marca esta banderita. Y lo puedo decir con la euskera y lo puedo decir con el mismo, desde el otro. Pero creo que es importante tener en cuenta que el concepto de soberanía y de democracia hoy es muy distinto, al que era antes, y una soberanía en términos de nuestra lucha contra el Estado, y cuando hablamos de política, la única forma y único objetivo es que el Estado tenemos que tener en cuenta formas de política, como la que mencionaba antes, donde podamos priorizar la creatividad a través de códigos abiertos, que se pueda después colectivizar. Y si tú quieres crear un centro impaneuropeo, si tú quieres crear un centro de datos, si quieres crear las infraestructuras que nos permiten este tipo de estructuras, te aseguro que no las puedes hacer a nivel de regiones. No se necesitan espacios geográficos mucho más amplios. Entonces, tal vez sea hora de empezar a pensar el proyecto europeo también desde esa perspectiva. Bueno, pues así por cerrar esta conversación tan interesante, os explico lo que yo me llevo para reflexionar, después de haber estado esta tarde y escuchar un poco este balanceo que propones entre lo que sería el trabajo y las necesidades, y por otra parte de la actividad creativa, pues me viene a la cabeza lo que han explicado antes de las Kelly, personas que podemos imaginar que están muy en el trabajo, en el campo alto y en la actividad de los cuerpos, cuál ha sido su, y eso podría ser también una base de creatividad, y luego han hablado de estar en contacto con dos ingenieros, ¿no? Como un poco esa, ¿no? Como que han requerido de dos ingenieros, que a su vez también tendrán otro tipo de creatividad, pero bueno, observar un poco cómo se podrían ensamblar estos dos tipos de creatividad, o cuál sería la base material que nos haría creativos, ahora a pesar de que tenemos que hacer trabajos duros para seguir adelante. Es un poco lo que me llevo en la cabeza, y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí esta tarde, este segundo día de Sibin Fest. Solo queríamos dar algunas informaciones de esta tarde. Bueno, primero de todo, queríamos agradecer no solo a todas las participantes, sino obviamente a todas las personas que están haciendo posible este festival, especialmente a todo el equipo de Sibin, que es quien ha pensado, diseñado y construido el programa y este encuentro. También queríamos mencionar a un grupo de gente, un equipo que nos ha ayudado también, y nos ha estado acompañando y aconsejando y mejorando, como hacemos con el código, este programa, y especial agradecimiento a Bioma Rovira, a Marga Padilla, a Eka Escanse, la que está hoy aquí con nosotros, a AIPAC, que está ahí en Fogia, y a Euridís de Cabanes, que está ahí al fondo. Muchísimas gracias. También quería dar una noticia que también dimos ayer, que es muy importante, que de Sibin ha quedado entre uno de los seis proyectos finalistas españoles a los premios de la innovación pública en Europa, o sea que ha elegido entre cuatrocientos proyectos por un jurado popular de más de mil personas, y seguramente pues el que pasa en la elección final. También anunciar que desde Sibin se ha vuelto a abrir el programa CEMDEP, unas becas destinadas a mujeres desarrolladoras o de género no binario, precisamente porque tenemos que cambiar el balance en el desarrollo de Sibin y en el poder de Sibin. Y nada, solo para la sesión, vamos a hacer ahora veinte minutos de descanso, que sepáis que para la última sesión de Mackenzie Work va a haber traducción simultánea, para quien no la necesite, están los aparatos ahí detrás, y que la próxima mesa, dentro de veinte minutos, pues tendremos a Laya Serra y a Sara Suárez, que van a tener una conversación con el título Censura algorítmica, la mejor herramienta contra los discursos de audio en línea. Muchas gracias, y seguimos aquí en el Residio Inferno. Gracias. 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 Gracias.